Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Segunda Por favor, esto hay que dejarlo libre. Va a entrar la hermandad de la hermana. Tenga la amabilidad de echarse a un lado y a otro. Muchas gracias. 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 Oremos unidos en la fe. Gracias. O Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a Tuhijo una Dignal MORADA y en previsión de la muerte de Tú hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a Ti limpios de todas nuestras culpas. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis Después de comer a la andelago, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Estás comido del agua en que te prohibís comer? Abán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer le respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Ponga hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Abán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Salmo. Cantad todos al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravilla. Todos. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravilla. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Todos. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravilla. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos. Salmo. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravilla. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritar, vitorear, tocar. Todos. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravilla. Lectura de la carta del apóstol San Pablo de los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales de los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él hemos heredado también lo que ya estábamos destinados por decisión, del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Dónde estás? ¿Qué curioso en esta catequesis que aparece en el libro del Génesis? ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo tú le puedes tener miedo a tu Creador? ¿Tú siendo su Creador? ¿Quién te ha hecho descubrir que no eres lo que pretendías ser sin contar con Dios? Siempre el ser humano, siempre el ser humano, eludiendo su responsabilidad, ha sido esta la que tú me diste como compañera, me ha dicho que coma y yo he comido. Pero si esta fue el ser humano, pero si esta fue el ser humano, este sí que es un ser exactamente igual que yo, en dignidad y en reciprocidad. Ahora te vas a ser humano, ahora te vas a ser humano, ahora te vas a enemistar con tu propia condición humana, no he sido yo, ha sido esta, pero Eva, mujer, ¿pero tú qué has hecho? Yo no, ha sido la serpiente que me sedujo y me engañó. La serpiente es un animalito también de los que Dios ha creado. Es tu debilidad, tu flaqueza, tu pobreza, tu naturaleza la que te ha engañado. Es que Dios hizo al ser humano del polvo de la tierra, frágil, quebradizo, pero le dio su aliento, le dio su espíritu para que tenga su misma dignidad y su misma vida. Y el ser humano ha aparcado su dignidad divina y se ha embarrado, ha vuelto al barro, se ha quedado con lo material, con lo frágil, con lo caduco. Esta situación provoca todo un desajuste en el proyecto que Dios tiene para la creación. Dios ha hecho al ser humano a su madre y se me cansa para que sea co-creador, para que mantenga y cuide la naturaleza en su nombre. Esta casa común de la que ahora se habla tanto en Madrid con esto de la cumbre del clima, la casa común que Dios ha dado a los hombres para que cuidemos y respetemos la naturaleza. Y la naturaleza se vuelve en contra del hombre cuando el hombre quiere dominar por la ambición, por el orgullo, por la soberbia. Yo puedo más, yo soy más, yo estoy por encima de. Y el ser humano se cree, se lo cree tanto que el orgullo, la avaricia, la ambición le lleva a caer en el esconderse de Dios que viene a su encuentro. La serpiente que estaba en el árbol, no, en el árbol se subieron ellos, al árbol del orgullo, de la soberbia, de la avaricia, de la ambición, de querer dominarlo todo y saberlo todo y creérselo todo. Pero Dios no va a dejar que se frustre, que se pierda el proyecto que tiene para la creación entera. Entonces, si el hombre ha fallado por su naturaleza humana, que le ha traído la debilidad, Dios ya predestina a una mujer para que restablezca esa dignidad humana. La Santísima Virgen María, establezca hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y cuando tú quieras morderle el talón para inocularle el veneno del orgullo, de la soberbia, de la ambición, ella pisoteará tu cabeza, tu altanería, tu orgullo, tu soberbia. La Santísima Virgen María, queridos hermanos, nos enseña cuál es la vacuna, cuál es el antídoto para ese veneno del pecado, la humildad. Nosotros la engalanamos, la enjollamos y la ponemos lo más alto y lo mejor que podemos y sabemos hacer. Y muy bien que hacemos, porque para nuestra Madre todo es poco. Pero nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos enseña como virtud fundamental en nuestra vida la humildad. La humildad es la que pisa la cabeza de la serpiente. Pisa la cabeza de todos los males, de todos los pecados, que es el orgullo y la soberbia. Aprendamos de nuestra Madre, aprendamos de la Virgen María, a vivir delante del Señor con autenticidad. A no escondernos de Dios, que viene constantemente hasta nosotros y nos escondemos de Dios porque nos avergüenza nuestra desnudez, nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestra flaqueza. Aprendamos de María, a decir sí a Dios, a dar la cara delante de Dios y decirle, aquí estoy, como hemos escuchado que respondió María en el pasaje del Evangelio. Aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, no según mis caprichos, mis gustos, mis preferencias, mis intereses personales para medrar y ponerle por encima a los demás pisoteando, si hace falta el cuello del otro, cuando lo que tienes que pisotear es el orgullo y la soberbia que te lleva a destruirte como persona, porque estamos hechos todos a imagen y semejanza de Dios. Dios viene a buscarnos para vivir en amistad con nosotros. María, por la amistad con Dios, se convierte en Madre de Dios. Abandonemos el pecado para ser amigos de Dios, buenos amigos de Dios, que peregrinemos por los caminos de este mundo con humildad, con sencillez, con alegría, descubriendo la presencia de Dios a cada paso, descubriendo la presencia de Dios en cada persona, descubriendo la presencia de Dios en toda situación, porque Dios es un Dios cercano, es un Dios amigo, es el Dios que se abandona a sí mismo, que se despoja de su condición divina para venir a nacer como un pobre niño indefenso entre nosotros y ponerse en nuestras manos. María lo recibió en su corazón y después en sus purísimas entrañas. Abramos las puertas del corazón a Cristo para poderlo llevar en las entrañas de nuestra vida. Procesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue construido por obra y gracia del Espíritu Santo. San Jesús Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Al tercer día resucitó desde los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha venido a forzar a Dios y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios que eligió a María con vocación singular, bendita entre todas las mujeres. Por la unión de la Iglesia cristiana, para que se hallan en los senderos que nos separan y coincidamos todos en el camino de la única Iglesia de Cristo. Robemos al Señor. Por las religiosas y todas aquellas mujeres que dedican su vida y su tiempo a diversas tareas eclesiales. Robemos al Señor. Por las mujeres que en diversos países sufren discriminación injusta por razón de su sexo. Robemos al Señor. Por los enfermos y cuantos sufren cualquier mal, llamados a encontrar en María el consuelo y la gracia que necesitan. Robemos al Señor. Por nosotros, elegidos en la persona de Cristo, llamados a ser santos e intachables ante Dios por el amor. Robemos al Señor. Por nuestro hermano Antonio, para que descansen en la gloria eterna ante la presencia de la Virgen del Rocío. Robemos al Señor. Pedimos también por la familia de Antonio, este joven, de nuestra hermandad, que nos ha dejado así de manera tan inesperada, por sus familiares, para que fueran encajadas en su vida, en este tiempo de atiento, esta pérdida. Robemos al Señor. Te pedimos, Padre, que la concepción inmaculada de María, que hoy celebramos, sea fuente de bendición para todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo! ¡Suscríbete al canal! 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 Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Sangre de la alianza En el reglamento de nuestra fe Ayudamos tu muerte Oramos tu resurrección El Señor Jesús Así fue, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de Cristo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos tu venida gloriosa Que ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por tu inmolación Que quise revolvernos tu amistad Para que es fortalecido Con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de tu espíritu santo Ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu santo Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gozemos de tu heredad Junto con sus elegidos Con María, la Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra Tu Esposo San José Los apóstoles y los mártires y todos los santos Por tu intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confima en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra A tu seguidor el Papa Francisco A nuestro obispo José Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo recibido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia en el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de tu vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A ti Juan Antonio y a todos nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Porque encontré al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A tu Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Por eso digamos llenos de fe Como Cristo nos enseñó Fu de tu gloria Existe a book Gracias Ey El amistad Amén. 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 Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz nos dejo mi paz, os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo el Señor esté siempre con vosotros. Amén. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dicioso los invitados a la pena del Señor. Amén. Señor Jesucristo, que quita el pecado del pecado del mundo. Para distribuir la Sagrada Comunión, estará un ministro en el centro de la parroquia, otro aquí a los pies del presbiterio, y dos estaremos por los laterales. Por favor, dejen de grabar. Ahora hay una costumbre de grabar cuando se van a comulgar. Dejen de grabar. Estamos perdiendo el saber, estar y la educación. Cuando se vive el momento de la comunión, es el momento más importante de la Eucaristía, donde Cristo se hace alimento para participar de nuestra vida. Vamos a vivirlo como tal. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! ¡Viva el monte! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el piso sin pecado a las hermanas! ¡Viva! ¡Viva el piso sin pecado a las hermanas! ¡Viva el mato de Dios! ¡Viva! Podéis ir en paz. Gracias. 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 En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Gracias.